Felicito a la Coparmex Mérida y a la Coparmex Valladolid por esta iniciativa que trata de evitar los dos lacerantes temas de la corrupción e impunidad que estamos sufriendo. Pero también los invito a trabajar con un gobierno buscando la sinergia para poder diversificar las oportunidades de inversión en el interior del Estado y poder sacar a la gente de la pobreza. Me comprometo a cumplir con este compromiso que en este momento voy a firmar. Gracias por ver el video.